No nos sienten por vencidos, capital de Cáceres, ni un suelo más querido, que la paz en la extensión. Quien nos habla con tu olvido, que la renuncia del perdón, ni un suelo más querido, que la paz en la extensión. Bueno, y ahora vamos a venir con el lanzamiento de la bandera, con la aurora cantada por Fabio. Pero antes de esto, los invito... Un saludo bien grande para los soldados, clase 69, año 88-89, Fuerza Aérea Argentina. Si le podemos abrir paso a la banda de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se está acercando... Y por favor, podemos despejar aquí... Un saludo bien grande para los soldados, clase 69, año 88-89, Fuerza Aérea Argentina, 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 Fuerza Aé ¡Fuerte aplauso para la banda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires! Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos acompañan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. ¡Fuerte aplauso para la Provincia de Buenos Aires! ¡Fuerte aplauso para la Provincia de Buenos Aires! mensaje de homenaje a la señora Valmira Cabo, a su sobrina.